Hola a todos, vamos a hablar aquí de la segunda piedra que le va a dar la victoria, así como David venció con una piedra. La piedra que David usó solo tuvo éxito porque Dios le respaldó, Dios le dirigió la piedra y le ayudó a que le pudiera vencer a aquel gigante. Estamos aquí haciendo una serie de cinco mensajes que hablan de las cinco piedras de David. La primera piedra es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no hay manera de que usted pueda vencer a sus problemas. La segunda piedra la quiero hablar aquí ahorita, que es la piedra llamada valor, la piedra llamada coraje. Yo quiero dejar claro aquí, a veces hay personas que pueden que no entiendan, las piedras de las que estamos hablando son las siguientes. Piensen conmigo, David venció a Goliat, era un gigante, era un hombre de casi tres metros de altura, 1 Samuel capítulo 17. ¿Cómo le pudo vencer si no tenía experiencia, armas, condiciones humanas? ¿Qué fue lo que usó David? David usó una piedra. ¿Y por qué con la piedra David logró derrotar a aquel hombre que era más fuerte, más grande y más experiente que él? Porque David tenía este valor que viene de la fe, este valor que viene de Dios. Una de las cosas que le va a ayudar a usted a vencer, a salir adelante, es la piedra llamada valor, es la piedra llamada coraje. La gente no se percapta, no se da cuenta de que nosotros necesitamos para ser verdaderos cristianos y cristianos exitosos en lo que hagamos, valorosos. Hay que tener valor, un ejemplo, valor para perdonar, hay que tener valor para poder decirle no al pecado, no a las personas, valor para poder asumir su fe. Hay mucha gente que es tímida, que le tiene miedo a la gente, lo que le van a decir, lo que le van a pensar. Hay personas que no pueden, un ejemplo, poner un negocio porque les falta el valor y así no prospera. Hay quienes no ascienden su trabajo porque no tienen el valor de hacer cosas mejores que los demás. Hay quienes no tienen el valor de poder, un ejemplo, cortar una relación porque a veces es la voluntad de Dios para que uno pueda seguir adelante. Y sobre todo decirle no a las personas. Dios ha buscado personas valorosas. Hay un versículo en la Biblia que me gustaría compartir con ustedes que está escrito así. 1 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo, 1 capítulo versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios nos da espíritu de cobardía. Es imposible que una persona tenga el espíritu de Dios y ella sea cobarde. Y ella sea cobarde. Fíjense ustedes en la historia de David y Goliat. Fueron 40 días que aquel Goliat le estuvo intimidando a los hombres, a los soldados de Israel. Por 40 días, él estuvo retando, desafiando. Y la Biblia dice, la Biblia menciona que cuando los hombres, los soldados, los militares de Israel le miraban a Goliat, se llenaban de miedo, se llenaban de temor. Y entonces huían de él. Cuando David, él escuchó la afrenta de aquel gigante, que en ese momento es el problema de ellos, ¿no? Entonces David se llenó de valor. David, él agarró esta piedra llamada Valor. Yo quiero dejar claro, y siempre lo voy a mencionar en estos cinco mensajes, es que David recorrió cinco piedras, pero una sola piedra fue suficiente para eliminar a aquel enemigo. Yo le voy a entregar aquí cinco mensajes, cinco cosas y características y cinco actitudes que usted tiene que desarrollar o tener para salir de la situación en la que usted está viviendo, para poder prosperar, para poder sobre todo glorificar a Dios, glorificar a Dios. No es necesario usar las cinco. Con una de estas cosas, solamente una, usted puede vencer lo que hoy parece ser su gigante, que le intimida, lo que le da miedo, este problema que es grande que está en su vida. Y claro, a veces yo les hablo así, porque es lo más común, hay personas que tienen problemas, problemas familiares, problemas económicos, pero a veces los gigantes de nosotros están dentro de nosotros, dentro de uno. Entonces no importa en dónde está su gigante, en dónde está su problema, esta situación que le aflige, que le preocupa, estas cosas de las que usted está viviendo, las injusticias, la falta de dinero, este problema de depresión que a veces usted está padeciendo ahora, todo esto se puede vencer con solamente una piedra. La piedra, la piedra de hoy se llama valor. Usted tiene que ser valoroso para qué? ¿A qué a usted le ha faltado coraje, valor? Hágame saber aquí en los comentarios, yo leo todos los comentarios, yo pongo ahí el me gusta, el corazoncito para mostrar que yo leí su comentario, sea bueno o sea mal, no importa, yo leo todos sus comentarios, aprendo también mucho de ustedes. Y un ejemplo, yo estoy aquí ahorita entregando mensaje para usted, y eso requiere de mí valor. Yo podría muy bien quedarme callado, pero yo no puedo. Cuando Dios me da algo, yo inmediatamente quiero venir aquí a compartir con todos ustedes, y con todos los demás a donde yo voy, a las reuniones que yo hago, yo quiero compartir y dar a las personas, porque yo sé que una palabra puede cambiar todo. Y aquel pueblo de Israel, en esta época, vivieron 40 días, hasta que David tuvo valor de enfrentar al gigante. Fíjese que cosa interesante, Saúl, que era el rey de la época, le quiso dar su armadura, pero él no quería ir a la batalla. Él era un hombre que no tenía valor. Entonces usted, sea quien sea usted, sea joven, ya sea usted grande, no importa quien usted sea, hay que tener valor, coraje. Principalmente para hacer lo que Jesús dijo, ¿no? El Señor Jesús dijo así, en el Evangelio de Mateo 16, El que quiera venir en pos de mí, aquel que quiera venir y seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, y que me siga. Esto hay que tener valor. Por eso es tan difícil ser cristiano. Pero quien tiene esta piedra, derriba a cualquier gigante, vence a cualquier problema. De acuerdo, yo me quedo hoy con este mensaje con ustedes. Si Dios quiere, permite mañana, entregaríamos otras dos piedras para ustedes, y después les entregamos la quinta piedra. Ustedes pueden enviar este video para las personas. Yo les puse ahí, no enví para cinco personas, la señora escribió ahí, ¿por qué para cinco? Envía para diez entonces, envía para veinte, o no envía para nadie. Porque lo que vale aquí no es solamente escuchar el mensaje, es ponerlo por obra. Hay que tener valor. El valor de poner las cosas por orden, y arreglar las cosas, y acomodar las cosas en su vida. ¡Levántese! Vamos, tienen que tener ese atrevimiento, esa ousadía, este valor, para abandonar el pecado, para entregarse a Jesús, para poder ser un verdadero siervo de Dios. De acuerdo, que Dios me los bendiga mucho, espero que les haya servido este mensaje, usa esta piedra con fe, y nos vemos en el próximo mensaje de Fe Inteligente. Bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias.